Estoy con Donatiu Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Donatiu, bueno pues hoy tenemos la información de Estados Unidos de que se aprobó la instalación de 1,120 kilómetros de muro en la frontera norte. De hecho el muro ya tiene tiempo avanzado, es una vieja reivindicación de las posiciones más de extrema derecha de la clase política en Estados Unidos. Y ha sido una demanda continua que ahora con el debate de la reforma migratoria pues se negoció entre quienes quieren la reforma y quienes no la quieren tanto pero que la van a aceptar como son los republicanos por razones políticas. Pero tienen una visión que ellos llaman una visión integral de la reforma y para ellos la palabra integral quiere decir que tratar de regularizar, espero yo, el mayor número posible de personas que están en situación irregular. Pero también están condicionando, al menos en su visión, a que no haya más cruces no documentados, no regulares. Entonces para ellos lo que quieren hacer es una tremenda barda adicional a la que ya tienen, más sistemas de seguridad, más personal de la patrulla fronteriza prácticamente duplicando su número que tienen ahora, más sistemas de control en la contratación de personas, que los empleadores puedan verificar su estatus migratorio. Entonces son un conjunto de medidas que en su visión están destinadas a no tener más personas que crucen de manera no documentada. Pero la verdad es que eso no es más realista y vamos a tener una relación bipolar. Sí, esto en materia migratoria, ¿cómo se traduce? Se traduce en un retroceso para México, esto se traduce nada más en un derecho unilateral de Estados Unidos, ¿cómo podríamos interpretarlo en materia migratoria? Hay un proceso bilateral, la migración en la medida de que forma parte de dos naciones y dos sociedades que están interactuando, y no de ahora sino por décadas, y que hay una relación histórica. De facto hay una estructura bilateral de un mercado laboral de muchos años, y de población que se mueve en función de ese mercado laboral. El proceso es bilateral, pero sobre todo del lado de Estados Unidos no se asume así, se le plantea como un tema de política interna, y desafortunadamente también en México se ha asumido, sobre todo en el último lustro, de que se trata solamente de un tema interno, y no se ha hecho mayor esfuerzo de una relación bilateral. Lo cierto es que planteado en un escenario bilateral también tiene sus riesgos, y el riesgo, por ejemplo, ahorita, en este momento, es que para esas posiciones de extrema derecha, sus radicalismos les lleve a tirar por la borda la posibilidad de la reforma. Entonces también hay un límite, hay un nacionalismo extremo también en estas visiones de la política norteamericana, que quisieran ver su país envuelto tal vez en una burbuja, pero el hecho de que es un proceso bilateral, es una negociación que no se ha convertido en una negociación bilateral todavía, y no veo que lo logre en el corto plazo, y es también una amenaza continua de radicalizar más y de pensar más el tema en Estados Unidos, y que no prospere finalmente la reforma. Entonces, ¿tiene sus riesgos también el planteamiento desde México que se vea como un intervencionismo que sea mal visto en el contexto de esta negociación? Y pues ya vemos cómo se la juegan últimamente esa extrema derecha con el mundo. Sí, bueno, ¿viste la reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores? ¿Leíste la reacción del comunicado de José Emid Curibeña? Bueno, ¿qué te pareció? ¿Por qué le está hablando de que el gobierno de México, dice, estamos convencidos de que las bardas no unen, las bardas no son una solución al fenómeno migratorio, y no son congruentes con una frontera moderna y segura, no contribuyen al desarrollo de una región competitiva que ambos países logramos impulsar? ¿Es un comunicado realmente ligero? ¿Es un comunicado tímido? ¿Cómo lo consideras tú esta reacción? Yo creo que es un comunicado, primero, necesario. Segundo, muy medido. O sea, es crudente el mensaje. Muy medido, ¿qué quiere decir? Lo medido quiere decir que no está arriesgando más allá de la lectura intervencionista para Estados Unidos. Ajá. Yo creo que hay dos posibilidades. Una, hacer un pronunciamiento muy fuerte. Sí. Hacer el reclamo de que se trata de un pésimo mensaje para la relación bilateral. Sí. Y presionar incluso a otros temas, como es la reforma migratoria y el trato correcto a los mexicanos que están del otro lado. ¿México se quedó corto en el reclamo? ¿Dónde tú? Ese, ese... Mira, hay que verlo en la coyuntura. Si es un reclamo medido y prudente, la pregunta es si un reclamo más fuerte tendría mayores implicaciones. Sí. Hay que verlo con relación al contexto de Estados Unidos. Así. Si lo vemos con respecto al público mexicano y lo que quisiéramos oír desde México, pues sí puede leerse como un mensaje corto, muy moderado. ¿Sin llegar a tímido o un mensaje... ¿Perdón? ¿Sin llegar a tímido o un mensaje cuidado llegando a tímido? O sea, ¿tú cómo lo considerarías? No, yo lo califico moderado, ¿no? Un prudente y moderado. Y el otro es, en la lectura de la política ahorita en la coyuntura de Estados Unidos, pues es un mensaje que no se quiere meter en el tema del debate interno que está ocurriendo ahorita en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces es un mensaje que está cuidando no hacerle ruido al proceso de la reforma migratoria. Ok. Es un mensaje que está midiendo la coyuntura, ¿no? No se está metiendo realmente. Pero trata de no ser imprudente. ¿Tú piensas que trata de... el mensaje al ser moderado, al no ser como lo espera, por ejemplo, la sociedad mexicana, ¿piensas que esa prudencia corresponde a una estrategia para que nos vaya, para sacar mejor la reforma migratoria de parte de Estados Unidos? No, me oriento más en esta otra hipótesis. Sí. Mira, también es cierto que un mensaje duro no te va a dar un producto, claro, ¿eh? Un mensaje duro no va a evitar esta absurda barda ni los sistemas de vigilancia. Ajá. Un mensaje duro, pues, lo ha dado muchas naciones frente a Estados Unidos. Sí. Y México en algunas coyunturas también. Pero lo cierto es que Estados Unidos sigue siendo un poder imperial. Entonces podemos pegarle el mensaje más duro que queramos. Y este tema de la barda no se va a mover. O sea, son decisiones unilaterales, a final de cuentas. Bueno, son unilaterales, pero además están en el momento de una coyuntura radicalizada. Ah. Hay que ver que Estados Unidos ha estado en una ideología de la amenaza desde hace una década. Que esa ideología ha procurado, pues, fortalecer defensas, fronteras, radicalizado su visión sobre la migración y lecturas de amenaza por todos lados. Entonces ha militarizado los aparatos de aduanas y de migración. Esa es la verdad. Ha habido un acercamiento hacia una política de seguridad en aduanas y comercio, incluso. Está muy matizado por el rubro de seguridad. Entonces es una coyuntura muy difícil, muy compleja. Entonces hacer un ruido fuerte, muy visible, que nos satisfaga internamente. No le veo yo producto, ¿eh? No veo que haga una diferencia con respecto a la barra. Y sí puede haber una lectura que justifique a quienes vayan a cerrar aún más la llave de la reforma. Que sí lo hay también, hay gente que lo hay. Entonces ese ruido yo creo que es el que se está cuidando. Entonces, en materia de seguridad y de migración, entiendo por lo que estás comentando, lo que nos estás comentando, Tonatiuh, que al final de cuentas México con Estados Unidos no tiene una relación, cuando menos en estos dos temas. Más bien es, pues, simple y sencillamente aceptar las reglas que se tomen allá. No estamos hablando en el aspecto económico, no estamos hablando en el aspecto comercial, en el aspecto de otro tipo de colaboración. Estamos hablando en el aspecto de seguridad y de migración. Simple y sencillamente acatar las decisiones que se tomen allá. Y, pues, probablemente ningún otro tipo de organismo o de organización de países como, por ejemplo, el G8 o alguna organización de países latinoamericanos pueden hacer nada en este sentido. Es lo que yo entiendo. En el corto plazo está así. Porque tampoco están organizados los países latinoamericanos para hacer un frente. Tampoco está organizado el G8 para negociar. Incluso México con la ventana que tuvo con Canadá para negociar de manera tripartita en una mesa de esas características con Estados Unidos, tampoco se ha aprovechado. Tampoco ha sido viable. Entonces, sí está jugando Estados Unidos muy solo en esas decisiones. Con mucha distancia de las visiones de otros países. Esto debería de repercutir de alguna forma en la colaboración de México. Digamos, México debería de ser todavía un poco más parco en su colaboración, no tan abierto como lo fue. Estamos viendo que en el gobierno de Felipe Calderón y Nojosa hubo mucha tolerancia y mucha apertura. Agentes de Estados Unidos de diversas, estamos hablando del FBI, de la CIA, de la DEA, pues tenían carta abierta aquí en México. ¿Estamos hablando de que México debería de repensar esa apertura? No, de hecho se ha ajustado. Con el nuevo gobierno ha habido ajustes importantes. Desde la perspectiva de Estados Unidos ha habido cambios. Y esos cambios, sobre todo en el rubro de seguridad, pues no los han visto bien, pero los han asumido. Ahí ya esa colaboración tan amplia que había, tan detallada, está dando ya abiertos y a distancias y me parece muy prudente. Entonces ese ha sido un giro que Estados Unidos lo ha asumido. Y recordar la visita de Obama, de que hubo un reconocimiento muy explícito de que esa prioridad de la seguridad se había movido de eje, donde ya había el tema de la previsión como un asunto mucho más abierto y mucho más relevante y el tema del desarrollo económico. Entonces esos giros del discurso, que fue en particular lo que hizo Obama, pues te retratan que sí ha habido cambios. Y ahora qué tan profundos son, qué tantos impactos, pues es algo que tendremos que ver en los próximos meses. Ahora, cambios, estamos hablando de cambios en materia de seguridad, no nada más aquí se habló, obviamente, de un giro en la metodología para la lucha contra el crimen, en el método. Este giro que dio no ha gustado en Estados Unidos, ¿se traduce en eso lo que me estás comentando? Lo que estoy diciendo es que no están igualmente contentos. Había una colaboración muy estrecha y esa colaboración, si bien no está rota, ya tiene otros tonos. Ya hay más distancias y seguramente diferencias de opinión. Creo que el tono de la previsión en vez de la confrontación directa, el tono del desarrollo, al menos como eje discursivo, es ya un síntoma importante de cambio. Y si se gira efectivamente hacia una visión de desarrollo económico y social que atienda no solo el tema de seguridad, sino también el de migración para el desarrollo de México, pues yo creo que todo el mundo gana. Pero sí creo que en el discurso, por lo pronto, y las posiciones de las que he tenido oportunidad de percibir, porque no de estar tan directo, pero sí de percibir, sí hay cambios importantes. Y creo que eso es lo que sí marca una distancia en estos últimos, en lo que va del sexenio, en este periodo. Estas decisiones, esta distancia que se está marcando, muy marcada cuando menos con el gobierno de Felipe Calderón al de Enrique Peña Nieto, ¿tendrán algo que ver con la decisión, por ejemplo, de poner este nuevo gran muro, con la decisión que se tome para la reforma migratoria? No, no, no. Son eventos distintos, son eventos distintos. El muro, la migración misma y la reforma que se está en juego, es un afortunado resultado del peso político que tiene esta comunidad, no solo de mexicanos, sino todo este mundo que le llaman hispano, y cuya orientación política aterró a los republicanos y cuyo crecimiento demográfico los tiene todavía más preocupados, porque si sigue esa distancia de los republicanos de estas comunidades, políticamente van a pasar a ser una minoría continuamente. Entonces, si hay un interés político, lo que quiere decir es que la reforma ha estado motivada con mucho deriva de esa coyuntura, y luego el de la negociación del tipo de reforma, que iría desde una reforma pequeña, acotada, a una reforma mayor, que es la que se pretende, pues tiene un costo. Entonces, ahí en ese costo, la negociación, los duros, para llamarles de esta manera, tienen sus reivindicaciones. Entonces, dice, sí, sí, vamos a avanzar en ello, pero vamos a cerrar la frontera y ya nadie más entra. Y esa lógica de la barda, ni siquiera es por seguridad, es una negociación interna en donde se satisface a estas visiones radicalizadas con más bardas y más gasto. Y seguramente ha de haber intereses económicos grandes, porque los dineros que se van a mover en la frontera y para su vigilancia, pues son cifras bastante importantes. Entonces, ese es un juego interno completamente. Es un juego interno, pero entonces es un juego interno que es más de impacto psicológico, como lo estás exponiendo tú, a en realidad de que sea un impacto real. O en verdad... Sí hay impactos, pero va a ser impactos en costos humanos. Seguramente la gente que cruce de esta manera indocumentada y por la frontera y por lugares de mayor riesgo y a más altos costos, eso va a seguir ocurriendo. Entonces, es muy probable que las muertes en las fronteras sigan siendo algo que lamentemos continuamente. O sea, van a ser mayores, se van a incrementar. Posiblemente más, posiblemente más. Eso todavía no lo tenemos claro, pero no han disminuido. A pesar de que los flujos migratorios han bajado a un tercio de lo que teníamos hace cinco años, el hecho es que las muertes no han bajado igual. O sea, se han mantenido en un número importante. Y eso se debe a los riesgos de los desiertos, de los ríos o del frío y de la montaña. O sea, va a ser... O sea, va a ser una... Podríamos llamarle que va a ser un método mucho más sanguinario para... y mucho más inhumano para la gente que tiene necesidad de cruzar. O sea, le van a imponer costos más altos y riesgos más altos. Entonces, esa situación no es menor y eso sí va a ocurrir con estos nuevos sistemas de barrio y de vigilancia. Luego a las personas que logren cruzar, lo más probable es que entre las reformas vayan también un paquete de sanciones a quienes han sido expulsados y regresan o a quienes nuevamente vayan en condiciones no regulares. También puede haber sanciones ya de tono criminal, o sea, de ser un delito eventualmente grave. Entonces, no está simple lo que está ocurriendo. Es muy bueno con relación a quienes logren regularizar su estancia, ojalá, y además avancen hasta la ciudadanía, pero por lo pronto salir de la oscuridad ya va a ser un gran avance. Y si avanzan a la ciudadanía va a ser todavía algo más importante. Va a ser más difícil, van a ser la ruta compleja. Pero subrayo que el costo para quienes lleguen, los nuevos, para ponerles este nombre, que seguramente va a ocurrir, y sobre todo quienes crucen en condiciones físicas más difíciles, pues los riesgos son mucho mayores. Entonces, sí, sí, sí tiene un lado cruel todo lo que va a pasar en la frontera. Tiene un lado bipolar, si lo ponemos en términos psicológicos. Vamos a tener una frontera que económicamente va a ser todavía más importante. Los cruces que tenemos ahora a veces cercanos a un millón diarios, es impresionante. Van a seguir ocurriendo y ojalá se expandan, si es que las economías siguen creciendo. Pero también vamos a tener una barba que no le va a pedir nada a la que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. Estás hablando de un millón de cruces, un millón de cruces legales, ¿verdad? Sí, toda la parte formal de personas, autos, camiones, ferrocarriles, transportes. Es un mundo impresionante de lo que sucede en la frontera y a pesar de que tiene costos económicos altos por los tiempos de espera, estos están avanzando poco a poco para reducirse porque es un costo económico muy elevado y ambas economías lo tienen que resolver, lo cual de no resolverlo sería una tontera mayúscula. Seguramente lo van a resolver. Pero del otro lado vamos a tener justo en las garitas vamos a tener un sistema de bardas y de púas y de vigilancia y de drones y cuanta cosa que te reitero va a parecer zona de conflicto. No le envidiaremos nada a Corea del Norte y Corea del Sur en ese sentido. Una última pregunta, doctor. Comentabas que este tipo de acciones que se están tomando no tienen nada que ver con la distancia que ha tomado el gobierno mexicano en cuanto a la cooperación del combate al crimen organizado a la cooperación bilateral o tal como se está haciendo aquí en México. Esto quiere decir con las políticas migratorias y lo que se está haciendo en la frontera específicamente con el muro. Esto quiere decir que podríamos esperar alguna otra reacción de Estados Unidos o otro tipo de actitud por la distancia esta que se ha tomado en México por el giro que ha dado la lucha contra el crimen organizado. ¿Podríamos esperar en otro tema, en otro ámbito, en otra área alguna reacción? No creo. Lo que pudiera llamarse alguna revisión del tema está girando mucho en lo que fue o no sé si vaya a sobrevivir más tiempo la iniciativa Mérida. En recursos francamente era nada con relación a que el gobierno mexicano invirtió en seguridad. era más bien algo simbólico. Entonces a lo mejor si eso se quita o no se da o se da igual pues es marginal. No veo que haya habido alguna reacción punitiva o de tono similar al menos todavía no lo tengo registrado. Son situaciones que ahorita han estado moviéndose en pistas distintas. La barda y la reforma están no desconectadas del todo pero sí distantes del acuerdo o de la coordinación que pueda haber en seguridad entre Estados Unidos y México. Muy bien. Pues muchas gracias doctor Donatío Guillén. ¿Alguna cosa que quieras agregar que sea importante en este tema? En estas motos que ahorita todavía... Solo es sobrevivir ese componente paralógico de la frontera. De que va a haber va a haber una frontera que es ejemplo...